Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer todos los ajustes sin perder tus datos en el porreno 4Z. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña configuración adicional y aquí pulsamos hacer copia de seguridad y restablecer la última opción y volver al estado de fábrica también la última y aquí pulsamos restablecer solamente ajustes del sistema la segunda opción confirmamos aquí confirmamos de nuevo restablecer solo ajustes del sistema y esperamos y ya está con besos ajustes y ya está en restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo te invito a dar comentario abajo y suscribirte al canal hasta luego